Este era el estadio insular donde jugaba antiguamente la Unión Deportiva Las Palmas. Me trae muchos recuerdos porque mi padre me traía cuando era pequeña, ahora es un parque. Y aquí se vivieron grandes momentos de fútbol. Cuando Las Palmas jugaba en primera, vino al Madrid. Y nunca olvidaré aquel 1986, yo estaba aquí, Las Palmas iba perdiendo 0-2 y le dio la vuelta al partido. Y le ganó 4-3 al Real Madrid. Fue una tarde inolvidable, aquí ha venido el Barcelona. Bueno, grandes presidentes, el Atlético de Madrid ha estado aquí también. Y me trae gratos recuerdos. Me entra la melancolía. Mira, parece que estoy oyendo el gol, el, ¿sabes? Aquí antiguamente, ahora porque es nuevo, pero se subía la gente para ver los partidos. ¿Sabes? Era como una montaña que había aquí, ¿no? Y nada, que me trae buenos recuerdos que esto es un estadio que fue muy importante en el mundo del fútbol, ¿eh? Porque lo fue. Y nada, de aquello, pues ya no queda nada. Y los sueños, sueños son.